De puta madre Cuando mire el Gameplay del trailer de este videojuego, me emocione mucho Para empezar, en el trailer se reveló de que el videojuego va a abarcar las dos películas Y recrearon escenas como la de Aparte de que el Gameplay se veía bien hecho, también el diseño de niveles se veía bien Eso sí, este videojuego de Lego al igual que los otros videojuegos de Lego, también va a tener rejugabilidad Como el jugar en el modo de juego libre, para recoger los objetos que no se pueden en el modo original Como los secretos de cada nivel Y al final del trailer, muestran la fecha que va a salir, y para que plataformas lo van a lanzar Les dejo con el trailer completo También se reveló, que esta va a ser la carátula del juego en todas las versiones Este videojuego va a salir para Nintendo Switch, PS4, Xbox One, y PC Este videojuego también va a salir por el estreno de la segunda película de Los Increíbles Incluso la espera por la segunda película de Los Increíbles, fue muy larga Teniendo en cuenta, que la primera película de Los Increíbles, se estrenó en el 2004 Y la segunda, se va a lanzar en junio del 2018 Por lo tanto la espera fue de, casi 14 años Les puedo asegurar que el videojuego, va a ser bueno, pero no mejor que otros videojuegos de Lego Eso es todo por hoy, adiós Es que tu momo está muy sad Solo me estoy sirviendo un poco de Clorox Buen momo, sigue así